Abre tu corazón Un hombre había pintado un lindo cuadro. El día de la presentación al público asistieron las autoridades locales, fotógrafos, periodistas y mucha gente, pues se trataba de un famoso pintor, un reconocido artista. Llegado el momento, se retiró el paño que cubría el cuadro. Hubo un caluroso aplauso. Era una impresionante figura de Jesús, tocando suavemente la puerta de una casa. Jesús parecía vivo. Con el oído junto a la puerta, parecía querer oír si dentro de la casa alguien le respondía. Hubo discursos y elogios. Todos admiraban aquella preciosa obra de arte. Un observador muy curioso encontró una falla en el cuadro. La puerta no tenía cerradura. El pintor tomó su biblia, buscó un versículo y le pidió al observador que lo leyera. Apocalipsis 3.20 He aquí, yo estoy a la puerta y le amo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así es, respondió el pintor. Porque esa es la puerta del corazón del hombre. Solo se abre por el lado de adentro. Aportado por Eduardo Quesada Y, en courte, se abre por el lado de adentro. Su Shel row'. Su gluten.